El accidente se registró en el kilómetro 77 de la Panamericana Norte, sector de La Salina, en el distrito de Chancay. La camioneta blanca habría impactado contra un trailer de la empresa Redondos y por la fuerza del impacto fue a dar a la otra vía, impactando contra el trailer que se hallaba en el lugar. Serenos chancayanos se encontraban en la zona dando los primeros auxilios. Llegaron después unidades de la compañía de bomberos voluntarios chancayanos para dar atención a los heridos y trasladarlos al nosocomio portuario. Se trata de dos hombres y una mujer, según se supo. Esta mañana dejó de existir uno de ellos de apellido Delgadillo, de la ciudad de Lima. Según los primeros indicios, el chofer se habría quedado dormido registrándose el accidente de tránsito. La ciudad de Lima Sólañiga Fierta Est Restaurante